Chicos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase. Aquí tenemos la frase para esta sesión. Y se llama Perú, ¿cierto? Y se llama Perú. Vamos a encomendarnos siempre a nuestro Padre Dios antes de iniciar nuestra clase. Vamos a decirle con sumo respeto y devoción, diciendo juntos, a ver, mano derecha, Pañamá Kivan, Pañamá Kivan con la mano derecha. Dios Yahya, Dios Churi, Dios Nuna Santo, Sutimpi y Natas Cacho. Vamos a recitar, vamos a lezar juntos el Yahyaí, el Padre Nuestro. Pidiendo siempre al Señor que nos proteja, nos cuide, nos mantenga unidos en la familia. Vamos a decir. El Padre Dios, el Padre Dios, Dios, el Padre Dios, Dios. Bien, bien chicos, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. El título, el tema para hoy es las estaciones del año. Watah mitankunah. Ahora, el propósito es, chicos, una vez que hayamos aprendido las cuatro estaciones, las cuatro estaciones vamos a emplear esas mismas en nuestra comunicación, en pequeñas oraciones. Así que presten mucha atención porque vamos a identificar a través de las imágenes. A lo largo del año tenemos las cuatro estaciones, ¿no es cierto? A ver, chicos, pregunto, ¿en qué estación nos encontramos ahora? ¿En qué estación estamos? A ver. Invierno, invierno. Ah, en la estación de invierno, ¿no es cierto? Estamos todavía en invierno porque hace frío. ¿Y por qué se caracteriza esta estación, chicos? A ver. A ver, ¿por qué se caracteriza esta estación? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en invierno? Porque hace frío. Ah, muy bien, porque hace frío. ¿No es cierto? Hace frío. Mediante. Sí. Sí, eso, eso, ¿no? Y sobre todo en las zonas altoandinas o en regiones de mayor altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Se siente el frío, ¿ya? Y también, ah, y también en la selva, ¿no? Y también en la costa se siente porque hay mayor humedad, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar, chicos. A ver, vamos a describir el paisaje. ¿Qué vemos, chicos, en el paisaje? A ver, en la imagen. Son flores. Ah, vemos flores. Ah, ya, no sé. Ya. Todo se ve verde, colorido. Prima... Ah, muy bien, es primavera. Entonces, es primavera. Y entonces, chicos, ¿cómo se dice, a ver, primavera en quechua? ¿Qué? A ver, a ver, ¿cómo se dice, primavera en quechua? Paucar huaray mita. Paucar huaray mita, ¿no? Paucar, así como se pronuncia, chicos. Paucar huaray mita. Ya, con apóstrofe. ¿Cómo había sido? Paucar huaray mita. Eso, paucar huaray mita, ¿no? Y también se puede decir, paucar pacha, paucar pacha, ¿no? O sea, tiempo de primavera. Pacha es tiempo, ¿no? Acá le falta la A. Paucar pacha. Sí, paucar pacha, paucar pacha. Entonces, esta estación, pues, es hermosa, es bonito, ¿no es cierto? Es hermosa, es linda. A ver, ¿qué fecha iniciamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fecha se entra? ¿O qué mes entramos o iniciamos la primavera? A fines, fecha de septiembre. Septiembre, ¿no es cierto? ¿Y qué fecha en el mes de septiembre es, conmemoramos o celebramos el Día de la Primavera? ¿El? 29-23. 23. 23 de septiembre. ¿Y se acuerdan, chicos, cómo se dice septiembre en Quechua? A ver, les ayudo. Es el mes donde, pues, los incas celebraban mediante un ritual, ¿no es cierto? Al agua. Tenían todo un ritual durante todo el mes. A ver, ¿cómo se dice septiembre en Quechua? Unuraymi. Muy bien, muy bien, Sammy. Estás reportando por el chat. Unuraymi. Unuraymiquilla. Mes de septiembre. ¿Ya? Entonces, ya. Unuraymiquillapi. Unuraymiquillapi. Tallarinchis. Paucar. Guaraimitata. Y lo que estoy diciendo es, En el mes de septiembre, ya, celebramos, o, perdón, iniciamos, ya, el mes de la primavera. El mes de la primavera. El 23. El 23. ¿Ya? Iskai chunka kinsayu yupainim. Iskai chunka kinsayu yupainim. ¿Qué estoy diciendo? El 23. El 23. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, ya sabemos y ya conocemos lo que es ya el, la primavera. Ya hemos identificado a través de las imágenes que nos presenta, ¿no es cierto? Es paucar guaray mitra. No vamos a olvidar, chicos, ¿ya? Porque después voy a sacar las imágenes, todas las imágenes. Y para luego formar nuestras oraciones, ya ya no va a estar aquí las imágenes. Bien. Entonces, vayamos a la siguiente estación. A ver, a ver, chicos. ¿Qué les sugiere esta imagen? A ver, ¿qué? Primero, describamos. ¿Qué cosa vemos en el verano? Ah, nos sugiere, nos inspira el verano. Vemos al verano, ¿no es cierto? La estación del verano, ¿ya? ¿Y qué cosa vemos en la imagen? ¿Qué imágenes, chicos? Veo la playa. Ah, vemos la playa. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Palmeras. Palmeras. ¿Después? Ah, eso. Vemos sombrillas, ¿ya? Y a ver, ¿cómo está el clima? Caluroso. Caluroso. Está despejado, ¿no es cierto? El cielo azul, ¿no? Que se confunde en el fondo, en el horizonte, con el mar, ¿no es cierto? Con las aguas del mar. Y... Y, pues, hace calor, ¿no es cierto? Es el mes donde, pues, los que están en las... Viven cerca a las playas, a las playas marinas, ¿no es cierto? Se van al mar, perdón, a las playas marinas. Y también los que viven en la selva, en los ríos grandes, ¿no? Tienen también playas, también se van a los ríos, ¿ya? No son esas características, esas actividades, ¿no? Que se realizan en este, en esta estación, en el mes de verano. Entonces, verano, ¿cómo se dice, chicos? A ver. ¿Cómo se dice? Rupay mita. Rupay mita. Rupay mita. ¿Ya? Rupay mita. Rupay es calor, soleado, ¿ya? Tiempo de calor, ¿ya? Por eso dice acá, rupay pacha. También que se conoce como tiempo de calor, se puede decir, ¿ya? Tiempo de calor, rupay pacha. ¿Ya? Estación del verano, rupay mita. Rupay mita. Entonces, acuérdense, chicos, ¿ya? ¿Cómo se dice verano? Rupay mita. ¿No? Hemos identificado también a través de, de las imágenes. ¿Ya? Bien. Ahora vayamos a la siguiente estación. A ver, chicos, primero describan. A ver, ¿qué, qué, qué es lo que ven en la imagen? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿qué podemos decir de la imagen? Ya están secas y las hojas. Ah, los árboles, ¿no es cierto? Están perdiendo las hojas. Las hojas ya están amarillentas, ¿no es cierto? Es una de sí, como de otoño. Ajá, muy bien, ¿ya? Entonces, eso nos indica de que esta estación es la estación del... Otoño. Otoño. La estación del otoño, ¿no es cierto? Otoño. Y, pues, en esta estación ya es prácticamente... Ya terminó el verano. Ya no hay lluvia. Las plantas, los árboles, los vegetales empiezan a perder. ¿Otoño me escucha? Sí, sí te escucho. Sí te escucho, Sammy. Sí, gracias. Ya. Y, pues, el paisaje, ¿no? Se empieza a ponerse de este color, ¿no? Medio amarillento, opaco. Y las hojas, pues, se caen. Por lo tanto, ¿cómo se dice otoño? A ver, chicos, ¿cómo se dice otoño? Eso. Hay muray mita, ¿no es cierto? Hay muray mita o poco y pacha, ¿ya? Poco y pacha. Hay muray mita. Bien. A ver. Ahora, vamos a pasar a la última estación. A ver. A ver, chicos. ¿Conocen este lugar? Es la Plaza de Armas. Ah, eso es la Plaza de Armas. La Plaza Mayor del Cusco, ¿no es cierto? Para todos nos es familiar. A ver, ¿quién no ha ido a la Plaza de Armas? ¿No es cierto? A ver, es que vamos con relativa frecuencia, ¿ya? Es un lugar histórico, ¿ya? Es un patrimonio, ¿ya? No solo de los cusqueños, sino de toda la humanidad, de todo el mundo, ¿ya? El centro histórico, toda la Plaza de Armas. ¿Y qué podemos decir, chicos, de esta imagen? A ver, ¿qué estamos observando? ¿Qué nos inspira? Es de una época de mucho frío, ya que es de igual manera. Es invierno. Ah, que es invierno, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué cosa ven? Nieve. Nieve, ha caído nieve. Está un aspecto de que hace mucho frío. Ah, nos inspira frío, ¿no es cierto? Ya les ha empezado a darles frío, ¿no es cierto? Como que ya nos hemos contagiado, ¿verdad? Y de pronto vemos la imagen contraste de, a ver, en este caso del verano, playa, palmeras, calor. Y de pronto vemos esta imagen, ya empieza a darnos frío, ¿no es cierto? Y está un poco nublado, ¿ya? Y pues eso es lo que sucede, ¿ya? Y así que, chicos, hay que recordar cada una, cada una de las estaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dice, cómo se dice, cómo se diría entonces invierno en quechua? A ver. Cazay mita. Cazay mita. Es cazay, sí, cazay mita, cazay mita, ¿ya? También se puede decir cazay chirimita, ¿ya? Cazay chirimita. Chiri es frío, ¿ya? Pacha es tiempo, tiempo de frío, tiempo de helada, ¿ya? Entonces, chicos, ya hemos visto cada una de las estaciones. A ver, ¿se acuerdan cómo se había dicho primavera? ¿Cómo era primavera? ¿Se acuerdan? A ver, a ver, chicos, ¿quién se acuerda cómo se dice primavera? A ver. Ninguno. A ver, vamos a repasar, vamos a repasarlo, ¿ya? Pero presten mucha atención, chicos, por lo menos memoria fotográfica. A ver, vemos esta imagen, ¿no es cierto? Rápidamente nos acordamos de paucarguara y mita, ¿ya? Paucarguara y mita, ¿de acuerdo? Primavera. Paucarguara y mita. Luego, observamos la imagen acá del verano, nos acordamos rápidamente de rupai mita, rupai, ¿ya? Rupai mita. También rupai es, rupai es quemar, ¿ya? Quemar. Y también es calor. Bien. Rupai mita, entonces, es verano. Y otoño, ¿no es cierto? Es aimurai mita. Aimurai mita. O poco y pacha, ¿ya? Rápidamente vamos a acordarnos, chicos, en base a la imagen. Y el último que hemos visto, invierno, casa y mita. ¿Ya? Casa y mita. Hemos visto cada una de las cuatro estaciones, ¿ya? Wataj mitankuna. Estaciones del año. Bien. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Entonces, vamos a detener esto y vamos a compartir, vamos a compartir la ventanita, la ventanita de Word, ¿ya? Porque vamos a formar pequeñas oraciones, oraciones simples, ¿ya? En nuestro, en nuestro, nuestra comunicación. Porque la idea es, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el objetivo? Comunicarnos. Aprender a comunicarnos en quechua. Por eso vamos a poner acá, ¿ya? Llancana. Llancana, ¿ya? Es ejercicios, ¿no es cierto? Trabajo. Eso es lo que vamos a hacer acá. A ver. Sobre todo a los chicos que no hemos participado tanto. A ver. Chasca. Cayo Palomino, chasca. Chasca. A ver, chasca, encienda su micrófono. ¿Me escucha? Chasca. Ya. A ver, chasquita, vamos contigo. A ver. Te acuerdas, ¿te acuerdas alguna estación? A ver, chasca. ¿Nos acordamos de alguna estación? Ay, apau, car, wara, imita, ¿ya? Ay, apau, car, wara, imita. Vamos a escribirlo. A ver, chicos. Antes de iniciar esto, se van a fijar todos, ¿ya? La secuencia, el procedimiento que estamos tomando para formar una oración, ¿ya? El orden. Mira, primero tenemos que tener en cuenta este cuadrito. Este cuadrito, pues, hasta hacerlo nuestro, ¿ya? Apropiarnos de este cuadrito, vamos a ir recurriendo, ¿ya? Fíjense. Hoy vamos a formar una oración simple. Y una oración simple consta de un sujeto, un objeto y un verbo, ¿ya? Yo como sujeto puedo utilizar un pronombre o un nombre, o un nombre propio, ¿ya? Y como objeto puedo utilizar cualquier tipo de sustantivo. Y después le voy a adecuar estos sufijos, ¿ya? Y después voy a utilizar, pues, un verbo, ¿de acuerdo? Un verbo, ¿ya? Y entonces ya abre forma. Y después le voy a buscar los sufijos para el verbo también. Así que observen, chicos, lo que vamos a formar, la oración, ¿ya? Empleando las estaciones del año, ya como esa compañera chasca. A ver, chasquita, dime. Me dijiste paucar huay, ¿no es cierto? Paucar huay. ¿Ya? Paucar huay, mita. Mitra, así. Paucar huay, mitra. Estación de, ¿ya? De la primavera. De la primavera. Bien. A ver, ya tenemos nuestro objeto. Vamos a empezar por el objeto. ¿Ya, ya chasca? Ahora vayámonos al sujeto. Al sujeto. ¿Qué es lo que quieres, qué quisieras emplear, chasca? ¿Un nombre propio o un pronombre como sujeto? Un pronombre. Y ya, a ver, dime un pronombre, chasquita. Pa'i. Pa'i. Pa'i, perfecto. Muy bien. Pa'i. Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el objeto. Ahora nos falta el verbo. ¿Qué quieres que él haga en esta estación? En la primavera. Y ya, si no te acuerdas, un verbo en quechua, en castellano, y luego lo traducimos. Puede ser, ¿no? Tantas actividades que se pueden realizar en esta estación. Cantar, comer, bailar, correr, dormir, etcétera, etcétera. Telca. Ah, telca. Muy bien. Telcai es escribir, ¿no es cierto? Tel, telcai. Ya. Ahora dime, chasca, ¿en qué tiempo quieres que esté tu oración? ¿En tiempo presente, pasado o futuro? Presente. Ya. Muy bien. Vamos a fijarnos, vamos a recurrir a la tablita, ¿ya? Si no te acuerdas, tal vez, el sufijo para el tiempo presente en tercera persona. Aquí tenemos el cuadrito, ¿ya? Tenemos el cuadrito, fíjate. Por aquí está, al lado derecho está el verbo, ¿cierto? Tiempo, pasado, presente y futuro. Estamos en tiempo presente, en tercera persona. ¿Cuál es el sufijo para la tercera persona en tiempo presente? N. Eso, la N. Muy bien. Entonces, la N ubicamos aquí. ¿Y qué hacemos con la I? Lo... Lo borramos. Eso, lo borramos, lo sacamos, lo suprimimos. Ya. Telcan. Bien. Ahora, dice acá... Nuestra oración dice literalmente, él escribe primavera. Él escribe primavera. ¿Qué le falta para que tenga sentido a nuestra oración? Le falta el sufijo a nuestro objeto. Entonces, ¿cuál de los sufijos más o menos se adecuaría a nuestra oración? Chaska. Pi. El pi. Perfecto. Muy bien. El pi. Ya. El pi. Y entonces, esto lo vamos a sombrear con rojito. Ya. Ahora. Pai paucarguarai mitapi kelcan. Pai paucarguarai mitapi kelcan. Entonces, él... Vamos a ponerla acá. Él escribe en la primavera. Primavera. Ya. En la primavera. Muy bien. Muy bien, Chaska. Entonces, este en la está traduciendo como pi. ¿No es cierto? Y acá tenemos la estación de la primavera. Bien. Muy bien, Chaska. Gracias. Gracias, hija. A ver, vamos a... Vamos a pedir ahora a... A ver, Nicolás. Sotomayor, Nicolás. Sotomayor, Nicolás. Ya. A ver, Nicolás, si me escucha. Si su micrófono no está activo, tú vas a formar una oración. Allá, ahorita. Escríbelo en el chat y me lo envías, ¿ya? Escríbelo en el chat y me lo envías. Emplea cualquiera de las estaciones. Luego lo vemos. Luego lo vemos si está bien o no. ¿Ya? Muy bien. A ver. Sequeiros, Camila. Sequeiros, Camila. Encienda, por favor, su micrófono. Sequeiros, Camila. ¿Puede escucharme? No. A ver. Igual tú, Camila, vas a escribir en el chat una oración teniendo en cuenta, a ver, el procedimiento que hemos empleado. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Hemos colocado la estación, ¿no es cierto? Y después nos hemos ido hacia el sujeto. Hemos buscado un sujeto. En este caso hemos empleado un pronombre. Y después nos hemos ido hacia al verbo, ¿no es cierto? Al verbo y le hemos buscado el súbico, ¿no es cierto? Primero hemos determinado en qué tiempo iba a estar. Y en base a eso le hemos buscado el súbico, ¿ya? Y después le hemos buscado el súbico del objeto. Más o menos qué súbico se adecuaba, se adaptaba a nuestra oración. Bien, Camila y Nicolás, por favor, a ver, espero, ¿ya? Muy bien. A ver, Brandon, Brandon, Sebastián, encienda a ver su micrófono, por favor. Brandon, Sebastián, ¿puede escucharme? Sí. Brandon, Brandon, no. A ver, Brandon, igual, ¿ya? Igual tú, escribe una oracióncita por el chat, me lo envías, ¿ya? Ahorita. Luego lo vemos ya si está bien o no. No tengan temor, chicos, en hacer mal, en equivocarse, no nos gusta. Estamos para eso aquí, ya, para aprender. Bien. A ver, vamos contigo, Leandro. Quispe, Leandro. Quispe, Leandro. Profesor. A ver, Leandro, dime, a ver, cualquiera de las estaciones que te acuerdes, menos del que está aquí. Primavera ya hemos empleado. Rupaimita. Perdón, perdón. Rupaimita. Ah, eso, Rupaimita. Rupaimita, muy bien. Rupaimita, ¿qué estación es? Invierno, ¿cuál es? No, verano, verano, ¿ya? Verano, ¿ya? Invierno es Chiri, Chirimita, ¿no es cierto? O Casaimita, cualquiera de los dos. Casaimita, ¿no? O Casaimita, ¿no? O Casaimita, Chiripacha. Bien. A ver, Leandro, dime, nos vayamos a mostrar al sujeto. ¿Qué es lo que quieres emplear? ¿Un nombre propio o un pronombre como sujeto? Un pronombre. Ya. A ver, ¿qué pronombre? ¿Qué pronombre como sujeto? Can, muy bien, can. Ya, ahora, ¿qué verbo quieres utilizar? ¿Qué quieres que él haga en el verano? Uyuguay. ¿Uyuguay? Ya, Uyuguay. A ver, Uyuguay, muy bien. Ya. Uy. Uyuguay. 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 Ya. Ya, a ver. Uy, 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 uy. Ya, uy, uy. Así, ya. A ver. ¿Qué cosa es Uyuguay? ¿Te acuerdas, Leandro? Criar. ¿Crear? Criar, criar. Ah, eso. Criar, pastear. Muy bien, muy bien. Ya. A ver. ¿En qué tiempo quieres que esté la oración? Pasado. Ya, pasado. Estamos en segunda persona, tiempo pasado. A ver. Para el tiempo pasado se utilizan los mismos súbicos del presente, solamente anteponiéndole esta palabrita, esta sílaba, ara. Por ejemplo, sería, para la primera sería arani, ¿no? Uyuguarani. Para la segunda, ¿cómo sería? Aranqui. Eso, uyuguaranki. Uy. No. No. Aranqui. Ya. Bien. Aranqui. Ahora, ¿qué hacemos con la i? Lo borramos, ¿no es cierto? Lo borramos. Ya. Este aranqui lo subrayamos. ¿Y qué súbico quieres utilizar para el objeto? Porque nuestra oración dice, tan, grupa y mitra, mitra uyuguaranki. Tú criaste, tú criaste verano. ¿Puede ser, este, una y una o? No. A ver, te ayudo. El, el sufijo que, el sufijo que se adecua más sería, en este caso, el pi, ¿ya? Vamos a poner el pi. Ok. También. Y lo, lo sombreamos, ¿ya? Y ahora sí tiene sentido nuestra oración. Dice, tú, tú criaste, cri, criaste en el, a ver, dígame, dígame, hijo. No, en el, o en, ver, en verano, ¿no es cierto? En verano, ¿ya? En verano. Entonces, esa es la traducción, ¿ya? Bien, chicos, a ver. ¿Han visto, no es cierto, cómo hemos formado las oraciones? Hemos empezado por el objeto, luego hemos buscado el sujeto, luego el verbo, y luego hemos determinado en qué tiempo iba a estar nuestra oración, y finalmente, los sufijos, ¿ya? Los sufijos. Bien. A ver, chicos, copien rápidamente este ejercicio, por favor, ¿ya? Copien rápidamente. Bueno. Sí. Bien.